O si bien es un tema que se llama al pie de un verde, pinito Al pie de un verde, pinito, te puse a llorar por ti A llorar de noche y día, lo que tú no hacías por mí Mi novia me dio las gracias y pronto me fui a bailar Para que no crea que sus amores a mí me han de dominar Entre una huerta y corte, una flor, calor y café Tengo amores y mejores, orgullosos como ser Yo ya me voy de esta rancha porque yo no soy de aquí Soy de tierras muy lejanas, soy de San Luis Patosí Al pie de un verde, pinito, con gusto para todos ustedes Claro que sí, se vale pedir por acá una muchacha, un chavalo